Unas imágenes desconcertantes mostraron a una extraña criatura u objeto no identificado mientras deambulaba por un zoológico del estado de Texas, lo que ha dejado a los funcionarios de la ciudad boquiabiertos, según reportó el periódico The Sun el jueves 9 de junio. La misteriosa criatura nocturna fue captada por una cámara de seguridad del zoológico amarillo en Texas el 21 de mayo alrededor de la 1 y 30 de la madrugada. Una fotografía fija difundida por el zoológico mostró lo que parece ser una criatura alargada y erguida sobre dos aparentes patas cuando estaba fuera de la valla de la instalación.